¿Entendés? ¿Estúpido? No, no entendés, porque tenés 11 años, 11 años, y tu papá te hace todo en tu casa. Por eso no entendés, imbécil. Entonces cerrá el orto, cerrá bien el orto, y no me hables. ¿Pero qué mierda me mandas, Rodrigo? Carajo, ya madura, mierda. Tienes 20 años y sigues con esto. Aparte de lo negro que eres, esto le muestras a una chica y se siente de ti. ¿Qué pensaría tu mamá si vieras que haces estas mamadas como esta? Eres mi amigo y todo, pero no me mandes mal estas mierdas.